Y esto dice... Los días pasaran, los años pasaran, solo me quedaré, solo voy a morir, solo me quedaré, solo voy a morir. Solito, solo, solo te lo ves, tu que me sirve la vida, se acabará, tu que me sirve la vida, se acabará, solo me quedaré, solo voy a morir. Solito, solo me quedaré, solo me quedaré, solo solo me quedaré, solo me quedaré, solo que te lo ves, soy limbicero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!